Amigos se juega, Larry, que parece que estuvo, que quiere mostrar a Larry, miren donde estuvo Larry, en Beijing, en Beijing, con el jeque, efectivamente, estuvimos allá, mando los saludos a todos los fans suyos, que nos pidieron autógrafos en el torneo, buscando a Larry era eso, buscando inversiones, un partido grande a todos los fans de allá, de la Patagonia, de la Patagonia, de Buenos Aires, Jessica Sirio, Jessica Sirio, y un fan también allá de Parque Patricios, un cariño muy grande, y ese fan que Sauron dijo, a ver, Gabi Casadeval, un cariño muy grande, un cariño muy grande, muy bien Sauron, un cariño grande, para allá, para Gabi, Abel Puyol, Agustín Nieto, Alberto Coscarelli, Alejandro Garcés y Amalfi Mauriz, de Perú, muy bien, un abrazo para la gente de Perú allá, estamos muy agradecidos por... Larry, y Larry ya quiere jugar con él, el ayahuasca, muy bien Larry, muy despacito Larry ahora, no sé si es por la humedad, mirá, 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 y anda con ficha volando Larry, sí, mirá, 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 gran empuje, bueno, mirá, y escondió, escondiendo, escondió el pinchaje, escondió, qué bárbaro Larry, parece que Larry tiene aperturas nuevas, si, 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 pero pone el reloj, pone el reloj, bien Hugo, aclarando que está jugando sin tiempo ya, ok, innovando Larry, muy bien, no sé si ves el alfil blanco, en donde está Hugo, está guardando para la mejor oportunidad, si, 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 bueno, parece que Larry, entró con el aneurisma, si, si, vamos a ir ahí, vamos Larry, que jugada rara, si, tiene lo suyo esa, mirá, mirá, Larry está jugando muy raro hoy, si, 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 vamos para allá, mirá, yo sabía Larry, vos sabías, yo sabía, y ahora, este, vas a tener que trabajar en espacios reducidos, en espacios reducidos, como casa América, Sauron, aunque el espacio sea chiquito Larry, volver, ver, ahí estamos, si, señor, si, señor, que dice, hubo problemas a hablar, no sé, no sé, bueno, allá, acá, acá, acá hay comida, acá hay comida, se cae todo, se cae todo, y eso, y eso, y eso, quién patrocina eso, Casa América, yo voy a ir acá, y no lo comió, y no comió, peón 6, peón 6, bueno, me extraña, me extraña araña, muy bien, Larry, viendo Larry, la ayahuasca, lo hace estar corpóreo, y él ve todo, solamente los jovis, y los siddhartha llegan al mismo estado de Larry, y eso, tocando, soy feliz, con el rey expuesto, Larry, callado, callado, acá no pasa nada, faltó discapacitado, Larry, esa pavada, mirá, mirá, metiendo más presión, y más, y más, y bueno, acá lo hay que apretar, no, si, si, acá tengo que parar algo, si, ah, bien, se apagaba, está bien, bueno, esto, está bien, bien, y coma, ah bueno, y Sauron no come nada, él sigue comprimiendo, sigue comprimiendo, él sigue comprimiendo, en algún momento, algo va a tener que caer, acá las cosas son, Larry, si te salvás de esto, si, vas al salón de la fama, bueno, directamente, muy bien, esto, es nunca visto, nunca visto, acá hay de todo, mirá, si, si, un gran caballo, si, si, bueno, hay solo una, solo una, y es bastante oscura, la única, no se pierde, y eso, esa, la única, bueno, acá maestro, ahí, sigue aguantando, si, 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 y le siguen arrimando cosas, y le siguen arrimando cosas, bueno, esto, y él sigue, con chequil, si, si, que bárbaro, ¿no? bueno, bueno, amigos, mirá, 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 amigos, se juega, un escapista, un escapista, no te salva, ni tu tan camón, acá, eh, muy bien, muy bien, se lo fue, lamentablemente, era una dura partida, se lo fue, ganó, y el sozón, si,